¿Qué es la libertad de la libertad de la libertad de la libertad? Hay que conocer cuál es el mercado, hay que conocer si hay poder o no de mercado. Y en ese sentido es clave, uno de esos conceptos que tienen que quedarse desgrabados al inicio es lo que se sanciona, no es el hecho o el mero hecho de tener una posición dominante o poder de mercado. Lo que es sancionable en sede de libre competencia es el abuso cometido por quien tiene poder de mercado. Si alguien tiene poder de mercado y no abusa, no se le puede castigar por ello, porque sería terriblemente injusto. Son dos requisitos entonces copulativos, en un análisis de libre competencia hay que analizar, por lo tanto, si hay un caso de abuso, porque ustedes saben que las prácticas restrictivas a la libre competencia en general se clasifican en acuerdos, carteles, colusión. Y aparte de los acuerdos están las prácticas unilaterales, y entre las prácticas unilaterales es abuso de posición dominante en general. Normalmente se distingue entre abusos explotativos, es decir, para obtener una mayor renta monopólica, y abusos exclusorios que tienen por objeto erigir barreras a la entrada o intentar depredar a los competidores del mercado, tratar de sacarlos del mercado. Todos ellos son casos de abuso. Y en un caso de abuso, lo que hay que analizar es que exista poder de mercado y abuso del mismo. Y por eso es que primero hay que partir analizando cuál es el mercado, si tiene poder de mercado en él, y después hay que ver si abusó o no se abusó. ¿Cometí un abuso o no cometí un abuso? Y por eso, precisamente por eso, y también porque no todos los agentes económicos tienen poder de mercado en la doctrina. Vamos a hablar de un tema un poquito más de especialidad, un poquito más... Porque ayer hablamos de generalidad, hoy día vamos a entrar a un tema un poquito más específico. Abuso de posición dominante, hay que tener posición dominante y hay que abusar. Si tiene posición dominante, no hay una infracción a la libre competencia. Y ojo, lo estábamos hablando contigo recién. Bien, si tú cometes un acto ilegal, ilícito, abusivo, sin poder de mercado, tampoco hay una infracción a la libre competencia. Son requisitos copulativos. Lo cual significa que son lícitos los actos, no. Significa que son perseguibles por otros cuerpos legales. En el caso de ustedes, por el mismo, pero por otra vía. En el caso de ustedes, digo por el mismo, porque los actos de competencia desleal están en la misma ley. Pero son otra cosa, distinta. No estoy diciéndoles en ningún caso, y no quiero que lo interpreten así, que un acto deshonesto, un acto abusivo, cometido porque no tiene poder de mercado, es lícito. No, les estoy diciendo que no es ilícito desde el punto de vista del derecho de la libre competencia. Es ilícito desde el punto de vista de otras normas. Protección al consumidor, competencia desleal, propiedad intelectual, etc. Hay otros cuerpos legales. Y por eso es que la mejor forma de hacer bien el trabajo cuando uno quiere dedicarse al tema de libre competencia es entender cuál es mi ámbito de acción. Y una de las cosas que ustedes tienen que entender es cuál es el ámbito de acción de la ley de defensa de la libre competencia. Es defender la libre competencia. Ustedes lo llaman con otro nombre que nosotros, digamos, le dicen de control del poder de mercado. Pero es control del abuso de poder de mercado, se los acabo de leer. Así lo dice la ley de ustedes. Es lo mismo. Control del poder de mercado. Control del poder de mercado no significa que tenemos que acabar con el poder de mercado. Tenemos que controlarlo para que no abuse. Y ahora vamos a entrar a un tema que es tremendamente interesante. Debemos sancionar los precios excesivos. Y en esto hay debate. Y hay un debate interesantísimo. El problema que vamos a intentar resolver en esta primera parte de esta mesa es si en aras de proteger la libre competencia debemos permitir que los organismos de defensa de la libre competencia o de control del poder de mercado para poner el nombre de la ley ecuatoriana. Primero quiero hacer una salvedad. Los precios excesivos, exclusorios, si son claramente atentados a la libre competencia y hay consenso absoluto al respecto. No estamos hablando de ellos. ¿Y cuáles son esos? Cuando yo tengo una integración vertical, yo tengo, por ejemplo, pensando en una industria que existe en Chile, la industria de generación eléctrica, puede ser potencialmente competitiva, pero hay una transmisión y distribución a consumidor final que tiene bastantes características de facilidad esencial y tiene bastantes características de monopolio natural porque no caben 20 redes de transmisión eléctrica, ¿no es cierto?, pasando de un lugar a otro. Porque yo tengo la posición dominante de tener esta facilidad esencial y el abuso consiste en imponer un precio excesivo para evitar que entre un nuevo generador, un competidor a mí en mi actividad de generación. Les voy a, perdón, a diferencia de lo que pasaba en el plenario ayer, esta es una mesa, así que cuando tengan cualquier pregunta simplemente levantan la mano y la hacen. Hagámoslo tipo una clase, una mesa redonda, con toda confianza y libertad. Yo la verdad es que además de estar en el Tribunal de la Libre Competencia soy profesor hace mucho tiempo, así que estoy acostumbrado a eso. Bueno, eso se llama captura, eso se llama captura del regulador, que también es un tema bastante grave desde el punto de vista de la competencia. Es decir, yo lo que quiero, y por eso es interesante ir conversando, lo que quiero que entiendan, la defensa de la libre competencia no pretende acabar con los mercados, con el autofuncionamiento del mercado, sino al revés, protegerlo. Tenemos un mercado actual y potencialmente competitivo y probablemente los precios van a estar cerca del dólar 50 y no de los 5 dólares, en el ejemplo que usted daba. Eso evita tener que intervenir en algo que es bastante difícil de intervenir, porque regular los precios de 6.000 medicamentos no es fácil, es casi imposible. Regular el precio de la energía eléctrica, son cuatro cosas y hay que hacer un... Yo participé, yo fui hace muchos años abogado en una empresa de telecomunicaciones y los asesoré en un proceso de regulación tarifaria que duró casi un año con proposiciones, contraproposiciones, informes periciales, estudios económicos, estudios jurídicos, etc. A ver, a nadie le gusta que una industria nacional desaparezca, ¿no es cierto? Todos queremos que crezcan y que les vaya bien. Pero cuando la industria existe, gracias a privilegios y a protecciones y no gracias a su eficiencia en servir a los consumidores, los consumidores terminan pagando la cuenta. Los consumidores, en el ejemplo que tú dabas, van a terminar pagando 4 dólares por algo que vale 1,5. Ese es el problema. Y por eso la apertura al comercio, la apertura al aprovechamiento de las ventajas comparativas, permite que las industrias de cada país se especialicen, o que cada país se especialice en aquello que sabe hacer mejor y que tiene bajos costos, e importe lo que les sale más caro producir. Y así los consumidores ganan. Si al final el gran objetivo de la defensa de la libre competencia son los consumidores, no son los productores. La idea no es proteger a la industria de ninguna especie, ni a la chica, ni a la grande, ni a ninguna. A veces para proteger la competencia hay que proteger al chico. Pero el objetivo último de proteger al chico no es proteger al chico, es proteger al consumidor. Pero el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que yo presido también tiene competencia para sancionar atentado a la libre competencia cometida por los agentes económicos en los mercados regulados. Es decir, el regulador no tiene competencia para ver temas de libre competencia, sino temas de regulación. Y eso disminuye el riesgo de captura. Porque la captura del regulador por el regulado, obviamente es fácil cuando es una relación de la superintendencia de electricidad y combustibles, por ejemplo, no sé si la tengan por aquí, algo por el estilo, respecto de las empresas que son 3 o 4 normalmente, porque en países pequeños como los nuestros, si ustedes miran los índices de Herfind, los índices C de cuántos actores existen en cada mercado, normalmente son muy pocos. Son países pequeños con mercados pequeños con pocos actores. Precisamente por razones de economía de escala, a veces no caben muchos en un mercado. No es ineficiente que hayan pocos en algunos mercados, pero el riesgo de captura cuando son esos pocos con un regulador que solo los regula ellos, y que se relacionan todos los días de la mañana a la noche, es mayor. En cambio, cuando la libre competencia la controla otro, en el caso de Chile, nosotros tenemos facultades en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para conocer, de hecho, nuestra norma en el artículo 3 dice, el que individual o colectivamente ejecute cualquier hecho apto o convención que impida, restringe o entrepezca la libre competencia, o tiende a producir dichos efectos, será sancionado con tal y cual sancione. Hay sin perjuicio las medidas correctivas preventivas y prohibitivas que pueden disponerse en cada caso, eso dice nuestra norma, el tipo general abierto. Y después se da algunos ejemplos de aquellas prácticas, colusión, abuso de oposición dominante, prácticas exclusorias, son los ejemplos con más detalle, digamos. Eso es lo que dice nuestra ley, el que, y cómo ha interpretado el Tribunal esa expresión, el que, ha interpretado que no se trata solo para empresas, solo para gente económica, cualquiera que sea que infrinja la libre competencia podrá ser sancionado. Incluso las entidades públicas. Nosotros vemos en muchas ocasiones a los reguladores que regulan mal, les hemos aplicado sanciones y les hemos dado instrucciones de cómo tienen que actuar. Por ejemplo, cuando se hacen licitaciones anticompetitivas por parte de algún organismo público, el Tribunal ha dicho que esa licitación no tiene que hacerse así. Nosotros en la ley de puertos, por ejemplo, establece que cuando el Estado quiere licitar un puerto en carácter de monooperador, es decir, dejando a uno solo actor, que normalmente es una forma bastante eficiente de actuar, pero que con riesgo de monólogo también bastante grande, tiene que consultar al Tribunal bajo qué condiciones tiene que hacerse la licitación. Y recientemente se consultó para el puerto de Valparaíso, que es uno de los dos más importantes de Chile, que se quiere licitar uno de los frentes de atraque en el puerto de Valparaíso, se preguntó al Tribunal cómo tiene que hacerse la licitación y se dijo una lista de este puerto de condiciones, pero una clave que es la que quiero destacar, dijo el criterio de adjudicación en ningún caso puede ser el mayor pago al Estado, el criterio de adjudicación tiene que ser el menor precio a usuario. En el fondo, para que el resultado sea lo más parecido al de un mercado competitivo. Y por eso es que, en definitiva, la regulación de precios en los mercados, cuando son monoporos naturales, que debe ser regulado, en la medida que esa regulación de precios lo que pretenda sea neutralizar la falla del mercado y volver a un precio lo más cercano al precio que habría sido el precio de competencia, no otras razones, por muy legítimas y bonitas que sean, en la medida que así sea, esa regulación de precios es pro-competitiva, pretende neutralizar la falla del mercado y volver a un equilibrio más parecido al de un mercado. Incluso si se fijan en forma perfecta, a la larga, por razones de cambio en la oferta o en las determinantes de la oferta o la demanda, puede que ese precio se vaya quedando obsoleto. Y sin embargo tiene que durar la cantidad de años que dura porque los procesos tarifarios son largos. Pero a pesar de eso, tiende a acercar la situación más a la de un mercado competitivo. Esto es oferta, demanda, precios de equilibrio, ¿no es cierto? Este es el precio de equilibrio y esta es la cantidad de equilibrio. A este precio es el precio denominado de vacío de mercado. Si se fija ese precio, todo lo ofrecido se vende, todo lo demandado se compra a ese precio. Si hay un monopolio, uno de los problemas del monopolio es que fija un precio más alto y produce una cantidad menor. Y ese es el precio del monopolio, se apropia de esta parte del excedente del consumidor y la pérdida y recuperada de la eficiencia de este changulito. Ese es el daño dicho en un gráfico que causa el monopolio. Pero lo interesante es que si fijamos un precio máximo o un precio mínimo, distinto al de equilibrio, o sea, con un criterio no de fijarlo aquí, sino, por ejemplo, de fijarlo acá, un precio máximo más bajo. Por el Estado. Por el Estado. Si yo fijo... Voy a poner un ejemplo bien sencillo. El precio del pan. El pan es un bien, yo supongo que acá será igual, muy básico, muy esencial, las personas más pobres consumen mucho más pan precisamente porque no tienen dinero para comprar mucha carne ni muchas otras cosas, ¿verdad? Si yo fijo el precio, pongamos que el precio de equilibrio es este, que lo fijo acá, se va a producir un exceso de demanda. Más gente va a querer comprar pan porque está barato. Pero el problema es que menos gente va a querer producir pan porque está más barato. Y tal vez ni siquiera se logra cubrir los costos de producir pan, ¿verdad? Más barato. Claro, si queremos que la gente más pobre pueda acceder al pan más barato. Y eso suena muy bonito, suena muy loable. Es un objetivo deseable, ¿no es cierto? Que las personas puedan acceder a bienes de primera necesidad lo más barato posible. Pero el problema es que si lo hacemos con la vida de simplemente fijar el precio, vamos a tener menos ofertas, menos panaderías, menos interés en producir pan. Pero peor aún, vamos a tener que fijar también el precio del trigo porque el panadero va a decir, pero ¿cómo quiere que yo venda pan a 20 centavos si el trigo es más caro? Y el productor de trigo va a decir, ¿cómo quiere que venda el trigo más caro si los fertilizantes son caros y la tierra es tan cara y qué sé yo? Y así suma y sigue tenemos que fijar los precios de todo al final. Para poder fijar humildemente, modestamente el precio del pan. ¿Y saben cuál es el precio del mercado negro del pan en este monito? Muy sencillo. Si la cantidad de fecil es esta, hay esta cantidad de personas dispuestas a pagar este precio. Entonces si la cantidad ofrecida es esta, hay gente que va a pagar este precio. ¿Y quiénes son esas gentes? ¿Los más pobres? No, no, ¿cierto? Claramente los menos pobres. Igual van a querer comer pan, ¿cierto? Y el que tiene capacidad de pagar 5 dólares por un kilo de pan no va a privarse de comer pan al desayuno. Eso se van a comprar todo el pan y estos otros, los que queríamos beneficiarse, no van a tener pan. Va a haber escasez, va a haber racionamiento, va a haber que hacer más control y más control y más control. ¿Se fijan? Entonces es re complicado el tema. Cuando en cambio fijamos el precio en este punto, o lo más cercano a este punto posible, se va a producir un nuevo equilibrio. O sea, el que más se va a equilibrar, porque el pan no es un buen ejemplo, porque es un bien en que normalmente no hay parra de la ventana y no es un monoporio natural. Si queremos que el pan, ahora digamos, yo quiero como autoridad que el pan esté más barato, porque creo que está caro. Y hay que hacer, incentivar la creación de más panadería, con subsidio, por lo que sea, pero si queremos pan más barato, tenemos que incentivar que haya más panadería, no que haya menos, significando un precio muy bajo, van a haber menos panadería. Ese es un poco el principio. Estoy dando algunas pinceladas de temas que son súper básicos, pero súper relevantes, porque pueden cambiar toda... O sea, el cambio de concepción puede cambiar de forma impresionante los resultados. El bien jurídico, y esto aunque parezca evidente, el bien jurídico protegido por el derecho a la libre competencia es la libre competencia. Y eso es bien importante. No hay que perder el norte. Si uno quiere lograr un buen resultado en la política de competencia, que es la que ustedes están empezando a implementar, hay que no perder el norte. El norte de la política de competencia es la defensa de la libre competencia y ese debe ser el criterio rector en todas las decisiones en materia de libre competencia. Eso no significa que el Estado no tenga otros objetivos y no tenga otras políticas públicas en materia de subsidio, en materia de fomento, en materia de muchas otras cosas. En materia de apoyo de los más necesitados, en materia de redistribución.